Me las pagarás a mí, pinche mamón. ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Puto! ¿Quieres otro placato, baboso? Entonces den por él, pendejo. ¡Sigla tu padre! Te voy a sacar el pinche corazón. ¡Dónde es! ¡Que te vayan a la venga los otros matos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¿Te metiste con mi familia, ese? Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero. ¡Órale, pinche puto! A ver, ¿qué crees de hombre eres en el día? ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Chucky, vente! ¡Vente! Te metiste con mi familia, ese. Me las tendrás que pagar a mí. ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste! ¡Chucky, vente! ¡Vente! Te metiste con mi familia, ese. Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero. ¡Órale, pinche puto! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!